La denominación del MEDID obedece a un ideal, un sueño, una pretensión que apunta a la Universidad Pública de Cundinamarca como organización social del conocimiento y el aprendizaje translocal y transmoderna. El modelo educativo planteado pretende que la Universidad de Cundinamarca deje atrás modelos profesionalizantes, transmisores de conocimiento e información con el fin de enfocarse a formar una persona transhumana, para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. Esto significa pasar de una educación para el hacer y el trabajo a una educación para el ser. Se busca un sujeto que además de alcanzar su desarrollo personal, se convierte en un agente transformador que le aporte de manera significativa a su entorno, a la sociedad y a la naturaleza. Es un modelo educativo y no pedagógico, pues no se pretende entrar en discusiones teóricas en torno a la pedagogía y la didáctica, sino que se establece un ideal educativo universitario acorde al momento actual, es decir, en un contexto socio histórico y cultural determinado. Es una carta de navegación que se constituye en el deber ser y el sueño de la institución. En la Universidad de Cundinamarca se asume una postura denominada construcción dialógica y formativa, base para edificar el conocimiento y el aprendizaje del sujeto con miras a una transformación personal que influya positivamente en la sociedad. El MEDID le apuesta a la formación del sujeto. En consecuencia, el propósito del proceso educativo consiste en asegurar que cada acto realizado sea mejorado para la vida, la persona, la sociedad, la civilidad, la democracia, la naturaleza y la libertad. En este sentido, la visión de la Universidad de Cundinamarca es construir dialógica y formativamente con el fin de gestar un sujeto actuante, transformador y libre que actúe desde la realidad en que se desenvuelve y asuma una posición autónoma en cada territorio buscando contener los efectos de la globalización. Se busca educar para adoptar un estilo propio de vida que le permita a cada joven ser feliz, vivir bien, conocerse en el otro y en la naturaleza, entendiendo que la vida es una gran apuesta del siglo XXI, lo que representa realizarse y desarrollarse como persona transhumana. En coherencia con el fin que persigue el MEDID, los principios y valores que lo sustentan son la vida, la dignidad humana, la naturaleza, la otredad, la solidaridad, la fraternidad, la felicidad, el amor, la diversidad y pluralidad, el respeto, el bien común, la convivencia, la autonomía, la libertad, la responsabilidad, la civilidad y la construcción dialógica y formativa. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.